Música 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 ¿Qué tal? Soy María Castillo Estoy más o menos en el centro de Tacna, Perú Y estamos jugando muy importante El odontocentro Estoy jugando el montón de su odontocentro A un paso del Solari Y le vamos a contar Cuándo sale el costo de arreglarse los dientes Muy buenas tardes ¿Cómo está usted? Estamos en directo Para Viajando por el Mundo con Raquel Y esto es para Conecta TV Voy a decirle a usted al público Cuál es su nombre y cuándo sale María Lagos Tengo 5 años Y yo trabajando acá Y como administrador de odontocentro Hago de 4 años ¿Cuánto sale arreglarse los dientes? Pero digamos completo Completo Una fruta incidental Tiene unos 15 toles El desplante está en 1.900 El desplante está en 1.800 Después tenemos Lanzamiento, limpieza Tiene unos precios Tiene unos precios Como para los peruanos Y para los chilenos Para los peruanos chilenos ¿Tiene un poco de turista O siente usted que le falta Una cantidad o un porcentaje de gente De la cual usted podría ganar un poco más? Otros años vienen más Más turistas que de él Pero ahora ha bajado Porque a veces por el paro De la semana pasada Ya vivo Por eso no entendemos ¿Chilenos que muy exigentes Ustedes les exigen mucho A veces Tiene que hacer un trabajo ¿Ventúe? A veces se quejan De otros odontólogos Que son malas líneas Acá son tradicionales Estudios eran en Argentina En Argentina Tienen títulos de Argentina Ah ya Ahora ¿Ustedes por ejemplo Cuando han hecho un estudio Mucho cliente Mucho público Después salen hablando bien De ustedes O salen Ah no sé Otro centro Es la mejor clínica de tanto ¿No? Para todos los clínicos de tanto Profesionalmente Profesionalmente Pero cuando hacemos Un buen trabajo ¿Cuál es el trabajo Más difícil que sienten ustedes Y que les causa Un poco de nervio? El implante Ah El implante Es como El más difícil La abuela del juicio Me imagino que todavía Están de nuevo Y todavía mucha gente Se la vienen a soltar ¿No? De hecho que sí Los implantes para adultos Porque yo creo que usted Señor, señora Que usted está viendo el público Ya sea del país que sea Me imagino que a usted Le interesa saber ¿Cuánto es el costo De deponerse Unas serpientes O una saldura blanca Que es muy importante Los precios Quiere usted Me sería bueno Ir a entrar un rato A otro centro Para enseñarle bien Los precios Y Le estoy invitando Un ratito Para que vayan usted ¿Ya? Bueno, perfecto Vamos ¿Ten que quita? Acompáñanos Vamos por favor Y bien Nos encontramos En la clínica Implantes dentales Implantes dentales ¿No? Sí Implantes dentales Públicos internacionales ¿Cómo? ¿Cómo tratan? Y miren La elegancia Por favor Y todos los complementos Limpiecito Todos No tenemos ninguna queja ¿No? Sí Además Toda la tecnología avanzada Que ustedes Yo creo Deben estar esperando Internacionalmente Ustedes Si quieren venir Ya sea de Estados Unidos Del país que sea Pueden venir aquí Los chilenos Que están a un paso Argentina Bolivia Aquí no van a tener Pero muy bien Plácidamente Miren Por favor Que mejor Miren Toda la tecnología Toda la modernización Miren Todos los buenos Los modernos Así que Ustedes No pueden tener Ninguna duda De una duda Que aquí Nos van a tratar Muy bien Centro Neológico Se trata Y se especializa En tratarlos bien En dejarles Un momentatura Pero a la preferencia Hay que ver Un alquilar Cercao A los docentos Que se van ahí Todos sonriendo Y felices Eso es lo importante Que quede sonriendo Para la persona Que quiere Ya sea Conquecer con alguien Ya sea Para mostrarle Que quedó Como nueva O como nuevo ¿No? Aquí no hacemos Diferencia De ninguna edad Aquí vienen Todas las edades Chicos Grandes Pequeños Y Personas mayores de edad Entonces Vamos a hacer Ese llamado Muy bien Le vamos a seguir Preguntando Entonces ¿Cuál entonces Me dice Que es la dirección De aquí De Odonto Centro? Ya La dirección Es Avenida Bolognesi 764 Segundo piso Frente al edificio Las Palmeras Nuestro teléfono De celular Es el 952-922-2008 O 952-82161 Bien ¿En Twitter? ¿Qué puso ahí? En Facebook Odonto Centro Marleni Arroba Juanmei Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por habernos atendido Y haber editado su tiempo Y espero tener la oportunidad De volver a venir ¿Por qué no? Aquí ustedes se pueden atender A la hora ¿Cuáles son los días Que se tienen específicamente? De lunes a viernes Ocho de la mañana Ocho de la noche Ya saben Aquí se pueden venir a atender Justamente El Odonto Centro ¿Qué mejor? Más bien atendido Mejor pagado Y por supuesto Mejor solución Aquí en Tacna Perú Viajando por el mundo con Raquel Lo vamos a seguir invitando A que vean mi programa ¡Gracias por ver el video!